Saludos desde Blizzard Forever, venga vamos a continuar con desafío de clase de Nacra Mas Vamos a empezar con el guerrero, tenemos guerrero y sacerdote esta semana El guerrero es contra Gróbulus y una vez matemos a Gróbulus pues nos dará una picadura de la muerte Un arma que por 4 de maná hace 4 de daño, 2 puntos de durabilidad y último aliento Inflinge un punto de daño a todos los esbirros, tanto nuestros como los suyos Vamos a empezar a ver que tal, esperemos que no sea tan difícil como en heroico Si no nos vamos a reír un rato Y dicho esto pues ya empezamos Venga, a ver que tal Vale, nos asigna ya picadura de la muerte, muy bien, cambiamos la sanadora por ahora Desenfreno, muy bien Por ahora no podemos jugar nada Ahora es así, nos toca a nosotros, rabiosa Manny Puedo darle a necesidad Puedo darle a necesidad Muy bien Vamos a Colito del Dolor Vamos a por él No lo imaginaba y ahora hace la peste para matarnos a uno de nuestros esbirros Le botamos la babosa Y así también cogemos una cartita, muy bien Y uno de armadura, muy bien Otra carta, perfecto Y más armadurita, muy bien Vale, jugaremos a nuestra sanadora escama oscura para curar a nuestros esbirros Muy bien Muy bien Y atacamos directamente al boss rival Otra carta, muy bien Perfecto Perfecto Jugamos rabioso Demente Y le otorgamos más 3 más 3 A nuestro acólito del dolor Con esto el acólito del dolor va directo por el boss rival Y sacrificamos a nuestra sanadora escama oscura Una para coger carta y otra para chetar al rabioso de mente Y aparte también nos ponemos una armadura del copón 7 de armor, perfecto Venga, un Erectador de Lodo, muy bien No sé para qué le hace esto No se lo hubiese podido hacer al huevo nerubiano Vale, vamos por partes Venga, picadura de la muerte, muy bien Vamos a sacrificar la armadura, me da igual Vale, y con esto ya terminamos con el boss No, no, no llegará No llegaremos Bueno, no pasa nada Vamos a jugar también Taur en guerrero Lo vamos a dejar aquí al ladito Sacamos al boss rival Ya lo tenemos a 6 de vida Muy bien, perfecto Nos lo está chetando todo Si ya nos puede romper el arma Y todo lo que él quiera Hostia, el rabioso Manny se está volviendo Dios, eh El rabioso de 20 Ay, perdón, el de Manny de 20 Se está volviendo Dios Bueno Vale, listo para sentencia ya Perfecto Pues nada, le damos ya al boss Y lo matamos Perfecto, con esto terminamos ya el desafío de clase Gróbulus, vale, con el guerrero Y conseguimos la carta Pues que habíamos dicho antes Picadura de la muerte Muy bien Venga, listo para sentencia Perfecto Venga Let's go Vamos a Portadius Con nuestro Anduin Nuestro sacerdote Y cuando lo ganemos Nos va a dar Cultor Oscuro Por 3 de maná 1-3-4 Con último aliento Otorga más 3 puntos de salud No es birromistoso aleatorio Vale, let's go A ver qué tal A ver si nos sale medianamente bien el mazo Y lo dejamos listo Lo antes posible Vale Vamos a quitarnos a Sacerdotisa de la Kabbalah Por ahora Y Demencia Oscura Vamos a dejar al Señor de la Muerte Y huevecito en Herubiano Muy bien Zombie destripado Lo vamos a sacar al principio Si tenemos una carta de ventaja No, no quiere morir El zombie destripado Lo gracioso es que tengamos nosotros Un zombie destripado Pero bueno Atacamos a nuestro rival Y ya tenemos un huevo en Herubiano 1-4-4 Perfecto A ver qué nos invoca Un elemental desatado Perfecto A ver qué nos llega Vale Vale, vamos a Sustentable Está a joderle Vale, perfecto Sacamos al Señor de la Muerte Y a por él Muy bien Venga, perfecto A los dos mejores que podía matar para él Muy bien De perlas Empieza bien la máquina Teniendo toda la potra del mundo Le damos a él Perfecto Perfecto Qué bien Muy bien No podemos hacer nada No podemos hacer nada aún Me parece perfecto Le vamos a matar Una de las 1-3 Y curamos a nuestro engendro de luz Perfecto Y el día que a él le parezca Podemos empezar a hacer algo Muy bien Vale, 1-8-8 Muy bien Le matamos al engendro de luz Perfecto A ver, matamos al engendro de luz Se atacamos con el engendro de luz Quería decir Venga, eructador de luz Otra vez Perfecto Muy bien Festival del humor Como siempre Ya lo sabéis Con nuestro gran amigo Por ahora curamos Vamos a nuestro engendro Muy bien Muy bien Muy bien Vale Vale, pero por ahora listo Bien Caballero espectral Muy bien Vamos a atacar a nosotros Pobrecitos A ver, vamos a probar Coloca una copia A ver que nos da A ver que nos da Muy bien Un eructador de lodo Muy bien Atacamos con el engendro de luz Lo curamos Y vamos a por él Bien Muy bien Pesados los huevos Muy bien Vamos a matar Vamos a matar A la 2-3 Y curamos a nuestro esbirro Y con las otras dos Atacamos a nuestro rival Perfecto Muy bien Tardaba en llegar Tardaba en llegar la chetada Otra chetada De perlas Sí señor Como a mí me gusta No, una, no Dos chetadas Me encanta Los condenados están listos Te haré cambiar de opinión Listo Me encantan las chetadas monumentales Vale, perfecto Vamos a jugar a sacerdotisa Y con el cultor oscuro Nos dejamos a 2 de vida No le podemos dar No Pues bueno Le damos a El boss rival Perfecto A ver que ataque tendrá Para matarnos A nuestra sacerdotisa No, no tiene Bueno Raro, ¿no? Raro, raro Vale Le vamos a coger El tomar el control De El huevecito Nerubiano Por otra parte Vamos a intercambiar La vida De la sacerdotisa Perfecto Y ahora La vamos a hacer Una 8-8 Bien Y ahora ya Atacamos A nuestro rival Perfecto Lo dejamos a 10 de vida Perfecto Y encima tenemos ya Al Nerubiano Muy bien Esto está listo Para sentencia ya Intentará inmolarse Todo lo que pueda Y más Pero ya Demasiado tarde Vale Perfecto Le infligimos Dos puntos de daño Y la atacamos ya Y fuera Limpio de papeles Muy bien Tadius También down Vale Con el mazo de sacerdote Y nos otorga la carta nueva Que habíamos dicho antes Cultor oscuro Muy bien Con esto ya finalizamos este vídeo Del desafío de Nakramas Vale Esperemos como siempre Que os haya gustado Y Sin dejarnos Pediros vuestras suscripciones Y vuestros me gustan Para poder continuar con el canal Muchas gracias chicos Y hasta la próxima Adiós